A ver chavales, voy a reaccionar una cosilla que me estás mandando Me, me, yo me río Dice aquí un pavo Agustín 51 te echó hate por Twitter ¿Vale? Cristian18, pa Te voy a decir una cosa, ¿vale? Cristian Este tío está loco de la cabeza, porque Cristian Ha ido al canal de esta chica, ¿vale? Una chica con la que discutí el otro día por Twitter, pero yo no tengo ningún tipo de problema Y le ha puesto a la chica Que yo estoy hablando mierda de ella por Twitter Cosa que es mentira, porque yo estoy jugando al Fortnite Battle Royale Una vez la chavala se ha puesto a hablar sobre el tema Ha venido a mi canal a spamearme a mí Que esta chavala estaba hablando sobre el tema De hecho os lo puedo demostrar para que veáis que está loco, ¿vale? Eh, ha empezado a spamearme a mí Eli anda hablando de ti ahora en el stream Sé que te importa poco, pero va Eli habla de ti, está hablando de ti la chavala No sé qué, este tío Ahora que acabamos de descubrir lo aburrido que está Y lo triste que tiene que ser tu vida, tienes que decir algo Antes de que te permadan, ¿eh? Eso para empezar Luego voy a ver lo que ha dicho esta chica, porque ya que ha opinado Pues lo leo Mira, el resumen lo que he pasado Mira, es que os lo voy a leer No quiero ni compartirlo ni nada, ¿eh? Básicamente, que él se quejó de una cosa, ¿vale? De hablar catalán en Andorra, bueno, una cosita que, bueno Yo hay en eso que me voy a hacer, ¿vale? Cada uno opinará, pues lo que tenga que opinar, ¿vale? Y tú Te metiste En el tema Que no tendrías por qué Pero lo hiciste Y pues luego, pues, antes diciendo que era humor O sea, se estaba quejando de verdad Y dijo que era humor No, no me estaba quejando de verdad No pienso que Andorra sea una dictadura Y me estaba quejando De coña Al igual que cinco minutos después estaba diciendo Que iba a obligar a todos los catalanes A beber gaspache A dormir Sí, esta cosa que también es coña Básicamente se quejó De que tenía que estudiar Bueno, que eso es lo de menos ¿Qué pasa? Que puso un tuit diciendo que era humor El humor Lo valora de ella Que yo creo que está un poco equivocado O no entiende lo que es la palabra humor Porque ahí se nota Afectado de verdad Sí, porque hay gente que sabe actuar O sea, me refiero A ver cómo te lo explico Yo estoy hablando contigo ahora mismo, ¿vale? Señorita de Academia Y yo puedo hacer así Es que lo que no puede ser de verdad, chavales Es que esta chica Este constantemente acosándome Diciéndome cosas De verdad No lo entiendo No puedo vivir así Lo digo en serio No puedo vivir así Me siento verdaderamente mal Y asqueado por dentro Me levanto por las mañanas Y no hay sol En mis mañanas Estoy triste Acabo de parecer triste Acabo de parecer verdaderamente afectado Me la suda Se llama actuar Parte del humor, tío Creo que es humor Nadie lo pilla Porque no Pues no, no lo pillarás tú No pasa nada Respeto para ti Pero no lo critiques Una persona Entiendo que la caga y tal Y diga Hostia, vale Pues my bad ¿Sabes? Pues lo que hice en el directo siguiente Cosa que no vas a ver nunca Porque tú lo único que ves Es el clip famosos Y no te preocupas por saber Si efectivamente Yo he dicho My bad Como tú acabas de decir Que lo dije Al día siguiente dije Chavales, my bad Porque se puede malinterpretar Lo que dije O no Tengo el directo Y claro Alex Mi pareja Le ha dicho Anda Ya decía yo Que tú te habías metido En algún punto Por algún tipo de algo Esta chica apareció De repente En mi Twitter Y yo flipé Porque dije ¿Por qué está en mi Twitter Hablando mal de mí Defendiendo a un chaval? Es su pareja Vale Lo entiendo ¿Cómo que humor? Ja, 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 ja Y dice ¿Qué no entiendes De la palabra humor? Claro O sea En plan Hizo lo mismo Que dice esta chavada Vino a mi Twitter A decirme Lo que es O lo que no es humor Ja, 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 ja Eso Agustín Y dice El uso que le das Es lo que no entiende nadie Eh Luego dice Nadie Supongo que te refieras A nadie inteligente Porque te elita Ja, 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 ja Malora es el humor De alguien Sin conocer Ni ver tus streams Igual Moralista De cojones Porque es moralista Decirle a alguien Que no conoces Que es humor Y que no Y machacarlo con eso En Twitter Por la puta cara Por 25 faps Para literalmente Que la gente Te tire flores encima Y te diga Bravo Le has dicho Agustín Lo que tenías que decirle Que esto no es humor Que está muy mal Coño Pero si se nota leguas Es que lo voy a compartir Me la pela a ti Os lo voy a compartir Dale caña Atrévete Te salte del closet Destápate Quítate el esmalte Y yo no me meto En estas cosas Pues lo estás haciendo Nunca en mi vida Pues lo hiciste en Twitter Y luego en Twitch O sea En mi vida Me meto en estas cosas Pues lo estás haciendo En mi vida Pues lo estás haciendo Pero yo vi esto Si Tu lo viste Y entraste al trapo Te reí mucho Te reíste mucho Nos parece que estés Descojonando Te parece algo serio Pero yo Paso esto Tal 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 Vale Vale Lo comparto Esto vale Oye Que estoy apareciendo En todos los medios De dos países Para hacer humor en directo Esto es alucinante Creo que es heavy Me parecía algo Suficientemente interesante Como para contar en Twitter A lo que aparece Alex Y dice Como que humor Y yo le digo Que no entiendes De la palabra humor Porque claro Yo no respondo a un Noname Pero es que este chaval Está de la comunidad Metido y está verificado Le digo Que no entiendes De la palabra humor A ver A ver Espérate Que va a volver La licenciada Un humor Chicos A explicarnos Lo que es humor Y lo que no es humor Gente Vamos a escucharla Hacer humor en directo Esto es alucinante Ja 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 Dice Como que humor Ja 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 Que no entiendes De la palabra humor El uso que le das Nadie la entiende Cosa que es cierto Porque obviamente Humor El que el chaval No lo estaba haciendo Le ha jodido Vale O sea El chaval No estaba haciendo humor A mi de verdad Me ha jodido Tener que hacerme Un cursillo De 20 horas de catalán Antes de irme del país A mi de verdad Chicos De verdad Me van a sacar Del puto país Por no hacerme Un curso de 30 horas De catalán Voy a volver a pagar Un 50% dispuesto En España Solamente Porque no voy a hacer Un cursillo De 25 horas de catalán Porque así Ella lo dice Y si ella lo dice así Así va a ser Para siempre Vale gente Se quejó por las redes Y luego dijo Que era bait Básicamente Y luego dice Ay eso no te refieres A nadie inteligente Porque tenita jajada Valores del humor De alguien sin conocer El universo Sus streams Es igual moralista De cojones Y claro Su respuesta Aquí cosa que borró El tweet Vale Dijo Tú preocúpate O sea No me acuerdo Detalladamente Pero su No eso es mentira Le dije Brother Tengo captura creo No sé si tengo captura Le dije Tú preocúpate Porque eso está muy beado O sí Sí le dije tú preocúpate Pero lo dije después De otra cosa O sea El tweet era Vale brother Si a ti te parece Que no es humor Ok Pero tú preocúpate De tus cosas ¿Sabes? Como por ejemplo No fallarle en el vídeo Al dios del Valorant Ya está Con todo el respeto Del mundo No le puse Nada Nada jocoso Ni fuera de De lo de esto Pues vamos a ver Lo que dice ella Lo borré Porque ella Lo malinterpretó Y dijo A ver si el chaval Le va a sentar mal Pero yo pensaba Que entre ellos dos No tenían vínculo Ahora me he enterado Que son novios La respuesta fue Tú preocúpate En subir los vídeos De Valorant Y edítalo Y entrégalo Antes de tiempo O sea ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Le dije que por favor No le entregara tarde Los vídeos Al dios del Valorant ¿Te parece malo? ¿Te parece mal Que tu novio edite? ¿Te parece malo? ¿Te parece mal? ¿Te hace gracia Que tu novio sea editor? Porque no es un tema De conversación De lo que hablar Es un trabajo Igual de bonito Que cualquier otro A mí me dices Tú preocúpate De jugar al Fortnite Ganar tus partidas Y subir tu contenido Y yo no me molesto Porque mi trabajo Y estoy orgullosa ¿A ti te parece mal? ¿Que a tu novio le digan A lo que se dedica? ¿Qué te ha molestado? Claro, ahí me di cuenta Que le puede molestar Si a ella le parece Que yo me estoy riendo De él por editar vídeos Cosa que no es así Porque para mí Editar vídeos Es una de las cosas Más increíbles Divertidas Y que verdaderamente Alguna vez Me han apasionado del mundo Seguimos Le ha vacilado Que flipas Con decir No, tú Tú edita Lo vacilo Porque para ti supongo Que editar Entonces le dije ¿Esto también es humor? Porque Y claro Ahí yo leo Esto también es humor Y digo Voy a hilar Ah, vale Que está diciendo Claro Está diciendo Que lo que yo he dicho No es humor O sea, como que Me di cuenta De que lo que ella Estaba haciendo Es intentar ofenderse Por el tweet Que había puesto ¿Sabes? Y es como Joder, cada cosa que pongo Te vas a ofender No entiendo Estoy poniendo cosas literales O sea, ya no estoy Ni utilizando las metáforas Estoy poniendo cosas literales Tú no me se dedica A editarle vídeos a Mixwell Que es la polla Y es lo que le estoy diciendo Que haga Punto y pelota Y tú ahora te lo tomas Como si fuera algo malo Como si fuera inferior Tú eres la persona Que se está fundiendo Porque crees que editar Es inferior ¿O qué? No lo entiendo Me cruje el cerebro No entendía El chaval Yo entiendo No sé por qué es así Y luego me dice Como soy No soy de ninguna manera Señorita No quiero molestarte De hecho Te lo digo en serio Señorita Yo soy ahora mismo El gato con botas Yo no quería molestarte Mi niña Has venido tú A mis menciones Si ha habido algún tipo De confusión Lo siento mucho De verdad No volveré a arrepentirse Señorita Pero por favor Entiende que eres tú Quien ha venido a buscar esto Porque yo No hubiese hablado contigo En mi vida Ni te conozco de nada Ni estoy en el mundo Del Valorant Entiéndeme Por favor señorita Te parece humor Pues si Literalmente Acaba de dar la vuelta A la tortilla Sin motivo alguno Lo cual Sía muy irrespetuoso Hombre que es normal Si yo estoy tan tranquilo Con una sartén Y tú vienes Y me pones a propósito Una puta tortilla De un lado de la cara Que yo no quiero Pues tendré que darle la vuelta A la puta tortilla Si la tortilla Nunca aparece En mi sartén Dada la vuelta No tendría que darle yo la vuelta Pero como tú vienes Y me coges la tortilla Y me la giras Pues yo tendré que volverla a girar ¿No? ¿O qué hago? Me quedo con la cara de gilipollas Y que la gente piense Que soy subnormal Y que me estoy metiendo Con un chaval Que edita vídeos Como si fuera un trabajo Peor que el mío Cuando no lo considero así Creo que es mentira Por tu parte Obviamente Él no sabe Que creo que es mi pareja ¿Sabes? Obviamente Pero no lo digo De manera literal Jajaja Literalmente Has puesto un tuit En el que te has reído De su curro O te has mofado de él De igual motivo Me la apela Pero yo he preguntado ¿Esto es un humor Para ti también? Y Claro Se ha picado Y me ha intentado ¿Cuántos años tiene? Que está diciendo Que me he picado Y le he dicho Y también estás tú Riendote de él Y yo me estoy riendo De ti No voy a entender Mucho mi tuit Cosa que borró el tuit No he entendido nada De lo que ha dicho ahora mismo Lo siento chicos Hablarías Pero es que no he entendido nada Borré el tuit Porque digo Váyase que de verdad Ofenda a alguien esto No quiero que le ofenda No es mi intención Y dice No me estoy riendo De hecho Escribiría de manera literal A lo que se dedica Sí Después de tu tuit Me di cuenta Que podría malinterpretarse Por gente tan triate Triate era triste Por gente tan triste Como tú O sea Estás tan triste Que malinterpretas El tuit que ha puesto Otra persona Que en ese momento No quiere faltar el respeto Y está de buen rollo Por ti Tus cosas Pero Y yo en plan Y este chaval No sé qué le pasa En plan ¿Qué le pasa? Pues que ha venido Tú y tu novio A tocarme los huevos A la respuesta de un tuit Y bueno Le he dicho Lo siento no volver a pasar En catalán Esto sí que es humor Me descojono Esto ha sido humor Básicamente le he vacilado Lo más Faluncionales, ¿sabes? Vale Es que me ha vacilado, chicos Entonces, claro Ha sido gracioso Y había gente en plan Que dijo rollo recogida de cable Pero supongo que, pues, de coña Yo Yo te juro que estaba flipando Bueno, si tú estabas flipando, imagínate yo ahora mismo Mi vida me meto en estas cosas Yo ni sabía que me iba a responder el chaval Claro, como no nos va a responder el chaval Vamos a decirle cualquier tontería en Twitter Porque, coño, al final, como el chaval tiene muchos números O yo que sé, pues voy a responderle Porque ni sabía que me iba a responder Por lo cual le pongo una subnormalidad Y luego cuando me responda, digo ¡Ay, ay, 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 qué mal! Ya que no he dicho nada Simplemente he respondido a un tuit Donde se estaba metiendo con mi pareja Coño, pues, tío Tu pareja se ha metido en un problema Porque si a tu pareja no tienes que meterte tú ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, tu pareja aparece Y me dice Pues yo estoy discutiendo con tu pareja Tu pareja Digo yo Que tiene boca Tiene nariz Tiene ojos Tiene los sentidos suficientes Como para escribir Para hablar conmigo ¿Tú por qué te tienes que meter? Yo estoy hablando contigo Que de verdad necesidad constante De que lo hagáis todos juntos ¿O qué? No entiendo Estoy hablando con tu pareja No te metas Y ahora no te quejes Que no entiendo Y si el chaval está intentando dejarme mal En su stream Ahora, pues, no sé Pero No, dejarte mal, ¿no? Ya está Me hace gracia Porque Ya está, se acabó Ya no te dejo mal Aclaren ese tema Yo lo aclaro O sea, si la chavala quiere venir a Discord Ahora mismo Yo hablo con ella Y le pido disculpas Por todo lo que le ha molestado Te lo juro Porque no tengo ningún problema Pero, bro Que apague un poco La radiofónica también A nivel No, Agustín, Agustín Pero Agustín no ha hecho nada Tío, Agustín estaba tan tranquilo En su casa Y has ido tú a interactuar con él Una interacción No se lleva a cabo Si no hay dos personas Dice que quiere hablar solo por privado Pues yo hablo con ella por privado Y no hay ningún tipo de problema Y después, por ejemplo Otra cosa que no me representa nada Es la gente que estáis faltando el respeto a ella Porque yo a ella le he faltado el respeto En los 10-15 minutos Que yo me he puesto a reaccionar A lo que ella está diciendo ¿Le he faltado el respeto? ¿O simplemente he contradecido Lo que ella estaba diciendo Porque todo era mentira ¿Le he faltado el respeto? ¿Le he dicho algo malo? ¿Le he dicho tal, tal? ¿Las barbaridades que ponéis vosotros Por el puto chat? ¿Estáis locos de la puta cabeza o qué? Que estaban ahí los moderadores diciendo Tal, 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 tal ¿Vosotros no me veía a mí Faltando el respeto a alguien? ¿Y por qué faltáis el respeto? No faltéis el respeto Yo no he faltado el respeto Nada Ni un solo segundo Le he respondido Agradablemente a todo lo que ha dicho Porque es que es de cachondeo Punto y pelota Y han ido a su chat a insultarla Por Su físico Lo siento muchísimo Eso no debe ocurrir nunca Y está completamente castigado De hecho Ana y todos los moderadores de este chat Tienen completamente No ordenado Porque no trabajan para mí Pero pueden hacerlo Y deben hacerlo Banear a gente Que vayan a otro canal Desde este canal A faltar el respeto Ya sea físicamente O sea Mentalmente Sea de cualquier manera Y aquí Ni está premiado Ni muchísimo menos Aquí Hacemos Apología Al hating Ni muchísimo menos Aquí Hablamos mal de las personas Por hablar mal de las personas Por supuestísimo Y ni queremos hacer daño A nadie Pues nada chavales Un besito Un abrazo Y nos vemos en otro directo No os coste a nadie La costearía a ella Pero Paso De la vida la verdad Nos vemos chavales Os quiero mucho